En Chihuahua, un brote de varicela infecta todo un albergue en Ciudad Juárez. Los migrantes afectados denuncian medidas de salud insuficientes. Por si no fuera poco, el vivir una travesía donde arriesgaron la vida y la espera de meses para buscar una audiencia de asilo político, ahora los más de 700 migrantes centroamericanos que están bajo resguardo en el albergue federal en Ciudad Juárez se enfrentan al virus de la varicela que se extiende con 72 infectados. Realmente en adultos solamente tenemos ocho personas y el resto son niños. Las personas infectadas se mantienen aislados en un área especial y el lugar ha entrado en cuarentena bajo medidas internas que no garantiza que más personas contraigan el virus. Que no tenemos que salir a ningún lado, nos han dado unas pastillas y nada más. Si hoy vinieron... Por seguridad se ha impedido el ingreso de los medios y que los migrantes hablen sobre el tema. Sin embargo, algunos migrantes que salen a trabajar dicen que las medidas son suficientes, mientras que otros dicen no solo existe varicela y que los medicamentos son escasos. Aparte de la varicela, está también lo del ursuelo, el herpes y algunas personas estuvieron con paperas. Existe la posibilidad de que los próximos migrantes regresados bajo el programa MPP a territorio mexicano por esta frontera sean llevados a otro albergue, ya que se podría generar un cerco sanitario dentro del albergue federal. Para Imagen, Salvador Gómez.